¡Suscríbete! 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 Manos arriba, un puño. Manos arriba todo el mundo. Apoyando aquí desde Cádiz, ¿vale? Vengo más solo que mi puta madre. Veis y me apoyáis. ¿Estás listo, no? Sí, sí, sí. Claro que estoy listo. ¡Un puño! ¡Sergio! Yo, yo... ¡Un puño! ¡Un puño! ¡Marc! ¡Vamos a volar! ¡Tiempo! Yo, este, tío, queda el último. Le caben en el culo a todos los puños del público. ¡Ja! Este para mí es un cateto. Mejor levanta a los dos que todavía tiene hueco. Estoy improvisando, toda la gente te despecha Mira hermano, te dejo cao A toda la primera fila que te anima Tanto primo, ¿cuánto le has pagado? Dame primo, tienes que tener más pasta Que el puto Florentino ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? No gane los gallos, pero me vale verga Porque todos los campeones mundiales Y por qué estás tanto de gusta Tío, la verdad me enredo, soy chulo Tío, ese dedo te lo metes por el culo Y me meto contigo Toma cinco euros y te compras un amigo Me quedo contigo, estas que te los doy No he invierto mi pasta por acontentar a una toy ¡Tiempo! Mira, para la sección de fans que me paga el cuello Pues hijo de puta, aprende de Bigdance ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!